Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de actualizaciones en... Indy, ¿ya estamos grabando? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy checando los pedidos de Watafore. ¿Pero dónde? En un momento, en la web, ¿puedo ir? ¿En la web? ¿Que no has descargado el app? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ya tenemos app. ¿Cómo? Pues sí. ¿Qué? Eso exactamente es lo que queremos hablarles en este video. Ya tenemos app oficialmente. Como una imagen vale más que mil palabras. Ahora, chiquillos, aquí tenemos esto que ustedes pueden ver acá. Lo descargamos y ¡Voilá! La magia de los minutos. ¡Chachán! Quédate en este video que te vamos a explicar a detalle qué lanzamos, qué queremos, hacia dónde está dirigido y, bueno, todas las novedades que trae la app de Watafore. Nos vemos en... En segundos, ya. Listo. Ok. Volvimos. Estamos acá. Vamos a hacer la presentación oficial de la app. Acá vamos a abrir. ¿Para qué dispositivo está disponible la app? Este dispositivo lo puedes encontrar para Android y iOS desde cualquiera de tus tiendas de confianza. Lo puedes descargar en muy pocos clics. Igual vamos a dejar por acá abajo los enlaces a la descarga directa, pero, no, si estás viendo este video y entraste a tu tienda y escribes Watafore, te va a aparecer también la app para que la descargues directamente. ¿Hacia dónde va dirigida la app? La app va dirigida a que tú tengas el resumen de lo que está pasando en tu tienda, en el bolsillo, en tu negocio en el bolsillo directamente. Correcto. Entonces vas a recibir tus pedidos, vas a tener notificaciones push, así como te llegan notificaciones de WhatsApp, de Instagram, de todo eso que tienes en tu teléfono. Sí, obviamente, si permites que Watafore te envíe notificaciones, te va a llegar tu notificación cada vez que alguien te haga un pedido, una respuesta, una reserva, dependiendo de lo que sea, como para qué sean tus páginas, pero está pensado básicamente en eso. Adicionalmente, bueno, desde ya, cosa que yo no sabía al parecer, ya cargar la app y una de las cosas geniales, bueno, Ari nos va a mostrar el funcionamiento y el dashboard se compone de cuatro secciones, de las cuales, para mí, la primera y la segunda son vitales. O sea, las primeras y las segundas son en lo que está pensado Watafore en este momento. Actualmente. Las otras son como para ver un poquito, si quieres vamos a ir viéndolas acá. Correcto. Quieres ver el resumen de tu pedido. Acá tú puedes ver tu sitio, acá va a aparecer la URL también de tu sitio, pues le vamos a ir a ver y lo podemos ver directamente. Te puedes checarlo. Puedes darle a este botón y compartirlo. ¿Para qué es esto? Directamente para que si tú estás, o sea, alguien está escribiendo un chat y alguien te pregunta, oye, en tu tienda. Compártame el catálogo, cómo llego. Exacto, cómo llego, cómo todo. Vienes acá, acá simplemente le puedes dar compartir y lo compartes con todo lo que te tengas instalado en tu teléfono, WhatsApp, Instagram, Gmail, por donde tú quieras. Por allí te va a dar la opción de compartirlo. Adicionalmente. Aparece un resumen acá de lo que está pasando el día de hoy y lo que pasó, de lo que está pasando también durante el mes con comparativos con el día anterior o con el mes anterior. Correcto. Por eso están las flechitas hacia abajo rojas, hacia arriba verdes. Vas a ver cuántas páginas tienes activas, cuántos productos tienes activos, para que te tengas como el resumen de tu teléfono. Correcto. Cuánto pasamos a este lado. Directamente aquí vamos a encontrarnos con todo lo que son pedidos, respuestas, reservas, todo. O sea, realmente. Dependiendo del rubro que tengas, aquí van a aparecer órdenes o pedidos. Todo lo que recibe en tu página. Correcto. Las respuestas como tal. Correcto. Acá vamos a ver el detalle. Vas a poder ver el detalle, qué pidieron, qué no pidieron. Puedes directamente dar clic acá y te vas a conectar directamente con WhatsApp para que le termines de escribir a tu cliente. Por acá hay una sola opción de compartir. Por ahora. Pero a futuro van a haber muchas más opciones. ¿Para qué tenemos un compartir en la orden? Por ejemplo, si tú quieres enviársela a tu motorizado, quieres enviársela a tu cliente para que termine de hacer el pago, quieres compartirla directamente con alguien, son un grupo de vendedores. Con el contador. Maybe. Puede ser. Son un grupo de vendedores y quieres compartirlo uno con otro para múltiples funciones. ¿Qué pasa si mi pedido tiene un mapa? Si tu pedido tiene un mapa, por ejemplo, te va a aparecer acá linkeado también para que tú le des clic y te va a llevar directamente a ver el mapa. Acá, obviamente, te va a pedir como los permisos del mapa y la cosa. Pero bueno, eso está genial porque, bueno, si se la llegases a enviar a tu motorizado, de una vez tiene la dirección a dónde tiene que ir a enviar el paquete. Por ejemplo. Bien. Entonces, eso serían como de los pedidos. Puedes buscarlos, puedes filtrarlos por lo que tú quieras. Bueno, en este caso, buscarlos. Buscarlos, correcto. Vamos a la siguiente pestaña. Son las páginas que tienes activas. ¿Qué puedes hacer hasta este momento con las páginas? Simplemente activar, desactivar, ver o compartir. Por ahora. Por ahora. La app no está pensando en este momento para que sea un editor de páginas. Correcto. La idea es que sigas editando la página en la web y esto sea como el control de tus pedidos. Acá tú vas a tener como el control de pedidos, pero hacia allá vamos. Queremos que todo tu negocio esté en tu bolsillo, en el teléfono. Al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Bien. Entonces, acá, ¿qué puedes hacer? Puedes directamente ver la página. Lo mismo. Puedes compartirla. Puedes compartir directamente desde acá y activar o desactivar una página en particular. Lo mismo va a pasar con los productos de este lado. Puedes buscarlos. Puedes ver el precio. Y acá puedes activar, desactivar. O desactivar. Ver un poco de detalle. Ver un detalle. En esto estamos trabajando porque también sabemos que los productos son importantes. Lo ideal sería actualizar precios, actualizar la foto, subir la foto, crear algún producto nuevo de una vez desde la app. En esto estamos trabajando. Ok. Ahora, ¿qué es lo que queremos ustedes? Queremos una cosa súper sencilla. Bueno, dos cosas súper sencillas, para ser sinceros. Número uno, que descarguen la app en cualquier tienda de su preferencia, ya sea iOS o sea Android. Y número dos, está relacionado con que nos den feedback directamente acerca de la app. ¿Y qué queremos de este feedback? Que nos diga acerca de si les ha gustado, si no les ha gustado, acerca de en qué función deberíamos empezar a trabajar desde ya para que te pueda ser súper beneficioso. Entendemos que Waterford tiene muchísimas funciones dentro de la web como tal, pero lo que queremos es priorizar las funciones dentro de la app. Y, bueno, no hay mejor feedback que el de ustedes. Entonces, por eso, en esta pestañita que está acá, donde tienen una estrellita, tienen un formulario en donde nos pueden indicar toda esta información que les estamos pidiendo en este preciso momento. Eso, para nosotros, es de súper valor porque nos ayudará a poder despejar un poco de dudas con respecto a qué priorizar. Un día de despejar dudas es enfocarnos directamente. Enfocarnos y priorizar. Y en lo que nuestro cliente, que es para quien está pensado la app, lo tenga directamente en las actualizaciones. Ahora te pregunto, Ari, una pregunta tan sencilla. ¿Por qué la gente debería descargarse? Debería descargarse por la inmediatez de recibir sus pedidos en el teléfono. Me encanta. O sea, obviamente, puede que uno lo quiera en WhatsApp, que lo quiera en el email, pero, obviamente, lo importante también es centralizar toda esa información y tenerla acá. Desde acá puedes escribirle directamente a WhatsApp a tu cliente. Entonces, tampoco es que estamos haciendo algo como que se aísle, sino que es algo más bien como que centralice para poder comunicarse con tus clientes. O sea, viene a complementar todo ese flujo que vienes haciendo en el día a día y a acceder de una manera súper más sencilla a tus datos, priorizando lo que serían tus ventas y lo que serían tus productos y páginas. Y, sobre todo, las órdenes que te llegan. Ahora te pregunto, Ari, ¿por qué duramos tanto para hacer esto? Bueno, no duramos tanto, solamente, obviamente, hay mucho trabajo detrás de todo esto. El año pasado lo planificamos y lancemos esto en el primer trimestre del 2023. Correcto. Antes de llegar al trimestre ya lo estamos lanzando. Cumpliendo, señores. Estamos cumpliendo. Y, de hecho, lo hablamos en el video de fin de año un poco. Sí, señor. Tenemos la primicia. Correcto. Así que, nada, acá estamos. Felices. Por favor, vayan, descarguen, prueben, desnos feedback y, obviamente, nosotros siempre hemos dicho que vamos construyendo Waterfall junto a ustedes. Correcto. Nos vemos en un próximo video. Seguramente va a ser de más funcionalidades de la app y de otras cositas que se vienen por ahí. Pero, hasta aquí este video. Nos vemos. Descarguen, compartan y nada. Chau, chau. Por acá más. Están en la descripción para que puedan descargarla. Cuídense mucho. Cualquier duda. Comenten el video. Lo que quieran. Chau, chau. Bye, bye.